¿Qué pasa con las ventas trimestrales de TV Azteca? ¿Qué pasa con las ventas trimestrales de TV Azteca? ¿Qué pasa con las ventas trimestrales de TV Azteca? Ya que en años anteriores, los números rojos de la empresa, también habían preocupado a sus directivos, al grado de poco a poco, dejar de renovar los derechos de transmisión de equipos como Pachuca o Solos. Por otra parte, en el mismo informe, TV Azteca señala un incremento significativo en su gestión de crecientes, debido al año mundialista y las ganancias que le dejó Rusia 2018, el crecimiento resulta, en gran medida, de eficiencias de gestión crecientes, así como del pago en efectivo de los derechos de exhibición de juegos de la Copa Mundial de Rusia. En años anteriores a 2018, justificó, Fútbol América homenajea al Chanfle con su jersey naranja Fútbol Chivas, otra vez a televisión abierta. Fútbol Partidos de Chivas serán transmitidos por TV Azteca.